Muy buenos días y bienvenido a Periferias. Te invitamos a unirte a nosotros para iniciar nuestro viaje semanal a las fronteras, hoy con el hilo conductor de la pobreza y la comunicación. El Papa Francisco no se cansa de pedir una iglesia pobre y para los pobres, de invitarnos a descubrir que el lugar más bajo es el más universal, pero ¿encaja eso con el mundo en que vivimos? ¿Cómo sirven a ello los medios de comunicación que utilizamos a diario? De ello te hablaremos en unos segundos. Sumario y comenzamos. Hoy hablaremos del libro Periodismo de Mandarina, con la presencia en nuestro programa de su autor Javier Fariñas. Con él analizaremos la respuesta que los medios de comunicación dan a realidades como la pobreza y si ayudan o no a erradicarla. También repasaremos la actualidad socioreligiosa de la semana, que nos trae, entre otros temas, la celebración del Día de las Personas sin Hogar y la campaña que Cáritas realiza a favor de todos aquellos que no tienen un techo, con el lema, porque es posible, nadie sin hogar. Además, les contaremos las últimas novedades que nos traen las redes sociales. No se vayan porque comenzamos. De comunicación sabe y mucho nuestro invitado de hoy, él es redactor, jefe de la revista Mundo Negro, centrada en la actualidad de la Iglesia en África y acaba de sacar del horno el libro Periodismo de Mandarina. Javier Fariñas, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, te conocemos por tu trabajo en la prensa escrita, pero ahora firmas un libro que tenemos aquí en primicia y que vamos a ir desgranando poquito a poco. ¿Por qué Periodismo de Mandarina? Bueno, pues casi, como dicen ahora los chavales, esto es un spoiler de Periodismo de Mandarina. El título empieza de una clase en la universidad, imparto una materia en CEU San Pablo, y parte de una práctica así un poco improvisada con los alumnos en la que les puse una mandarina y que me la contaran. Eso se tradujo a su vez en una entrada en un pequeño blog que tengo y una vez que concluyo, que remato estas reflexiones sobre periodismo, medios de comunicación y empobrecidos, pues al final digo, bueno, digo, es que al final cuanto más o menos nos acerquemos a esa mandarina que es la realidad, que es un poco lo que viene a contar ahí, pues, bueno, pues al final me venía un poco al hilo y rematamos ahí con ese periodismo de mandarina que empezó, como digo, en esa aula en la universidad. ¿Qué están deseando? Saludarte nuestros colaboradores habituales. Teresa Comte, buenos días, Ana. Buenos días, Ana. Bienvenida. Muchas gracias. Y Ricardo Benjumea. Buenos días. Buenos días. Esto te llamará mucho, ¿verdad? En tu profesión también, Ricardo. El tema es apasionante y además es muy importante, pero tiene una reflexión detrás. A mí me ha gustado, me ha gustado ver este libro y me ha encantado, o sea, que Javier se haya lanzado con una iniciativa de este estilo. Me han lanzado. Ricardo, me han lanzado. No lo atropees. Como un hombre bala. Bueno, yo no sé si como hombre bala o no, pero bueno, me han lanzado, me han lanzado, sí. Bueno, pues aprovechamos que tenemos aquí tu presencia, Javier, para hablar de África, que puede ser una de las mayores periferias que tenemos ahora mismo en el mundo, de la que conocemos muy poco y a la que nos vamos a acercar a través también de este libro. Javier, cuéntanos de dónde nace este cuaderno de viajes, cuaderno de viaje, como le llamas tú, sobre la pobreza, en los medios de comunicación. Pues nace de varios sitios. Yo creo que lo primero del libro está articulado en base a capítulos ubicados geográficamente en sitios donde he podido estar por motivos de trabajo en todos ellos. Pero yo digo y repito que no es un libro de sitios, es un libro de personas. O sea, los países son las excusas para hablar de las personas. O sea, yo, pues sí, puedo haber estado en cuatro, cinco, seis sitios. Pero que eso nos ayuda un poco a identificar distintos escenarios, pero la realidad o el núcleo de esa mandarina son las personas que a fin de cuentas cambian nombres, evidentemente cambian circunstancias, cambian acontecimientos que les rodean, pero que tienen un... o yo me he podido encontrar con un leitmotiv que permea prácticamente todas sus vidas, que es, y que es lo que justifica estas páginas, que es el olvido de los medios de comunicación. Yo creo que nosotros... yo por ejemplo, cuando era estudiante en la universidad, yo decía, yo soy el que voy a sustituir a Matías Prats. Yo lo decía hace veinticinco años que entré a la universidad. Yo lo decía, en mi casa están aburridos de oírmelo decir. Bueno, Matías Prats sigue haciendo un trabajo fantástico y yo, pues, por mi vida me ha decantado por otros sitios, ¿no? Al principio todos nos dejamos, yo creo, sorprender y motivar por grandes escenarios informativos, desde luego. Claro, a todo el mundo nos gustan los grandes acontecimientos. Tenemos al Papa en África. Claro, pues a cualquiera nos gustaría, en vez de estar aquí, pues estar en Kampala, en Uganda o en Nairobi o donde fuera, ¿no? Pero, bueno, pues el camino le lleva a uno por otros sitios y esa intrahistoria de la que hablaban los del 98, de la que hablaba Unamuno, esas personas de a pie que viven las alegrías y las penas en todos los escenarios posibles, pues yo creo que es una de las cosas que a mí más me duelen como ausencia de los medios de comunicación. Nos fijamos muy poquito en ellos, nos fijamos muy poquito en ellos. Tenemos los atentados de París tan, tan, tan recientes. Hace unos días salió un informe de un organismo internacional, el Global Index, dice que el ISIS no es el grupo terrorista que más ha asesinado durante el año 2014. Ha sido Boko Haram. ¿Hablamos lo mismo de Boko Haram que del ISIS? No. Entonces, yo creo que esas personas con un perfil bajo, pero con vidas apasionantes, pues son las que me obligaban a escribir esto. El Papa, recuerdo cuando fue elegido pontífice, ¿no? ¿Cómo recibió esa indicación de un colega que le decía no te olvides de los pobres, ¿no? Me venía esa frase a la mente cuando te escuchaba y cuánto nos convendría a los medios de comunicación que tuviéramos un pepito grillo al lado que nos estuviera diciendo continuamente eso, ¿verdad, Ricardo? Sí, como el Cardenal Húmez, ¿no? Ahí que le decía al Papa cuando estaba ya a punto de ser elegido. Pero yo creo que aquí la pregunta no siempre es olvidarnos del tema, sino saber contarlo, ¿no? Por eso yo creo que ahí, de lo que he podido ver hasta ahora de tu libro, que todavía es poco, espero que me regales un ejemplar al salir del programa y a poder verlo entero. Este no te lo vas a llevar, ¿eh? Este es tuyo. Eso tiene nombre, además está firme y dedica. Pero sí que de lo que he podido ojear del prólogo de Julián del Ormo o de tu introducción y alguna cosa un poco más, ¿no? Es ese planteamiento donde hay una especie de síntesis que yo creo que es necesaria. Es decir, venimos de unos años, los años 80, ¿no? Situémonos, pues, teóricos de la dependencia, norte-sur, llegamos a los años 90, pues, principios, objetivos del milenio, cuando se formulan. Estamos en un ambiente muy macro, ¿no? Donde insistíamos tanto en esos discursos que al final me temo que acababan aburriendo a la gente. La gente acaba desconectando esto que decías. El 20% de la población mundial posee el 80% de la riqueza. Ahora ya no se levanta las al 10. Pero bueno, no sé cuántos millones de niños no tienen nada y nos gastamos en armas no sé cuántos. O sea, estos discursos tan macro. Las venas abiertas de América Latina, ¿no? En fin, ese tipo de discursos. Pasamos a finales de los 90, siglo XXI, donde se empieza a poner otra vez de moda la historia concreta, ¿no? Esto de la prensa norteamericana, donde ya no cuentas perspectivas sociológicas, económicas, sino cuentas la historia de un niño que vive en una favela de Brasil y a través de ahí, de sus ojos, pues cuentas la historia de Brasil. Premios Nobel de Economía, seguimos en los últimos años, pues se ha premiado sobre todo a los expertos en microeconomía, no han sido los expertos en macro. Entonces, ¿cómo hacer compartirle las dos cosas? Es decir, es verdad llegar a través de historias concretas de personas, como tú dices a la gente, pero tampoco descartarlo estructural. Es decir, que hay cuestiones estructurales de injusticia social que también hay que abordar, ¿no? ¿Cómo hacer las dos cosas juntas? Bueno, yo creo que ahí empieza a haber una corriente muy interesante de gente, no sé, se me ocurre el proyecto, un proyecto que ha puesto en marcha Gonzalo Fanjul, gracias, bueno, de hablar, de poner contexto, de poner situaciones, pero yo creo poner la situación en la que esas historias de las personas se producen. Evidentemente, yo creo que tenemos dos discursos, por un lado el discurso periodístico y por otra parte tenemos el discurso que puede intentar trascender, ¿no? Para que alguien nos lea, para que alguien, y yo estoy convencido de que las historias tienen que ser escritas para que nos lean, y por tanto lo primero tienen que ser buenas historias. Entonces, una historia con excesivas cifras, excesivos datos, creo que no llega, creo que no llega. Evidentemente, si nos quedamos solo en el niño, en el estereotipo del niño, en el caso de Ailán, pues nos perdemos el contexto. Yo creo que empieza a haber iniciativas como esa de Fanjul, empieza a haber iniciativas o proyectos, por ejemplo, el libro de El hambre de Martín Caparrós, que es un larguísimo, diría reportaje documental, yo no sé cómo llamarlo, sobre el hambre, sobre sus causas y consecuencias en el mundo, un libro espectacular, en la que empezamos a formular o a narrar de otra manera esa realidad. También porque el contexto de los medios de comunicación es completamente diferente. O sea, en los años 80 teníamos prensa escrita, radio y televisión, y poca de todo, o muy matizada de todo. Ahora tenemos un excesivo cauce o cúmulo de informaciones por otras partes, no tenemos tiempo de digerir todo lo que se nos propone. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar habilitar esas dos causas que confluyan en un mismo sitio. Pero a mí, mucho más allá de qué contar, que evidentemente tiene que ser bueno y tiene que ser en profundidad, o intentar poner todas las claves que sean posibles en nuestros relatos, es abrir la curiosidad por ese mundo. Luego ya, o sea, si no tenemos curiosidad por ese mundo, no vamos a hacer ni periodismo de datos ni periodismo de hechos. Simplemente, yo lo que percibo es que están demasiado olvidados de nuestro relato, porque el relato también de los desfavorecidos en muchas ocasiones queda circunscrito a la comunicación de las ONGs o del mundo de la solidaridad. En el mundo periodístico per se, hay muy poco, hay muy poco, y especialmente en el caso que me toca más directamente, en el caso de la África subsahariana, es prácticamente nulo. Y cuando hablamos de ese mundo, Javier, lo limitamos, como tú bien dices, a situaciones de emergencia, situaciones de conflicto, situaciones negativas, y no nos abrimos a la riqueza y a la realidad de esos pueblos en su totalidad. Yo voy a contar una cuestión que no es ningún secreto, no estamos de esto la morada aquí ni nada de esas cosas. Yo trabajo 10 años en el tercer sector, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, y bueno, pues decido cambiar el registro y me sentía más periodista, bueno, me surge la posibilidad de empezar a trabajar en Mundo Negro, esto es abril, marzo-abril del año 2013, abril de 2013. Entonces yo no había pisado nunca el continente africano y yo era conocedor de la realidad africana como lector habitual de los periódicos, que es bastante poco. Entonces los primeros días yo llego a Mundo Negro y digo, oye, me tengo que poner las pilas en lo africano. Claro, entonces yo todos los días, y reconozco, era el país, el mundo, ABC, la razón, la vanguardia, periódicos normalmente, primero en lengua española, y los dos, tres o cuatro primeros días, buscando noticias sobre África, ninguna. Ni buena ni mala. Ni buena ni mala. Ni buena ni mala. Claro, significa que al menos no había un golpe de Estado, significa que no había un ébola, y significa que no había un Sudán del Sur en guerra desde hace año y medio, o dos años casi. Ninguna noticia. Claro, ya empiezas a abrir otras fuentes y evidentemente te enteras de que pasan cosas. Pero yo dije, oye, hay 1.200 millones de personas bajo nuestros pies. 54 naciones. Algo tendrá que pasar ahí. Algo tendrá que pasar ahí. Lo que ocurre es que el caso del África subsahariana, porque la franja mediterránea de África es bien distinta, el tratamiento es bien distinto. No es Suecia, Noruega, Oslo, pero Libia, Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, nos interesan porque los tenemos aquí. Pero es que debajo de ese interés tenemos otros países, Malí, y ya hemos visto lo que ha pasado hace unos días, es muy interesante para nosotros. Níger es muy interesante para nosotros. Mauritania es muy interesante para nosotros. Incluso lo que ocurre en Nigeria es muy interesante para nosotros, como país y como sociedad, porque buena parte de nuestra sociedad está conformada por ciudadanos que vienen de ahí. Y contamos cuando llegan y cuando llegan a nuestras vallas, vienen en sus pateras o vienen como sea, utilizamos un discurso también pernicioso para ellos como seres humanos, yo creo. Sí, te estaba escuchando, Javi. Yo creo que una de las... Los tres sois periodistas de profesión, ¿no? Pero una de las cosas... Yo me voy a situar en el otro lado, ¿no? Como lectora, fundamentalmente, o como, no sé si se puede decir, consumidora de información en el mejor de los sentidos. Cuando se habla de estos temas, te pregunto, Javier, pero esto se afecta también a vosotros dos. Yo creo que una de las cosas que al lector más le engancha, tú dices buenas historias y bien contadas, pero también es la coherencia de quien las cuenta, ¿no? Porque muchas veces identificamos esos grandes medios como al servicio de unos frente a otros o incluso contra otros, ¿no? Claro, en un libro como el tuyo hay una opción, hay una opción vital, no sé, una opción fundamental es mucho, pero hay una opción, hay una opción existencial que seguramente tiene que ver con tus convicciones, que tiene que ver con tu vida. Yo creo que eso al lector, cuando se le cuentan determinadas historias, es muy importante la coherencia de quien narra, ¿no? La coherencia de vida de quien está tomando partido. Que no sean simplemente historias contadas como otra información más, como otro producto del mercado informativo, ¿no? Yo personalmente digo, lo agradezco mucho. Es que estamos abriendo aquí, ahora iba a ser una carrera de periodismo, no, ya no es carrera, ya es un grado. Estamos aquí abriendo un montón de frentes. Claro, hay una, yo, una de las citas que tomo, hay un libro de Furio Colombo en el que él dice, al final, siempre hay que ponernos de la mano de los débiles o de las víctimas. Mi posicionamiento es claro, pero no por una opción, desde luego, que no es ideológica. O sea, claro, yo he estado en países con un marcadísimo carácter ideológico. He estado en Cuba, he estado en Venezuela, he estado en Ruanda, países en los que las libertades, pues, escasean, escasean, ¿por qué? Porque escasean de todo tipo, ¿no? Sobre todo la libertad de conciencia, la libertad de expresión, en los tres. Pero yo no estaba allí como periodista al servicio de nada ni de nadie, excepto de las personas y de las historias, ¿no? Entonces, mi posicionamiento, Teresa, es ese. Mi posicionamiento son las personas. Eso lleva a un tipo de discurso, evidentemente, evidentemente, pero porque mi opción personal son las personas, valga la redundancia. O sea, yo no pretendo contar, ni desmantelar, ni tirar abajo, ni hacer el juego a nadie. Ni de aquí, ni de allí. O sea, yo, que si cuento una anécdota, que esta sí que está muy cacareada. Yo los primeros días que fui a Cuba, la compañía iberia en la que fue me extravió la maleta. Y estuve una semana sin nada, nada más que lo he puesto. Mis alumnos a la universidad no se lo creían. Digo, pues es verdad. Que te das cuenta. Inmersión pura y dura. Sin nada. O sea, porque no tuve la precaución de guardar una ropa interior, una camiseta y un cepillo de dientes, una pasta de dientes en la mochila. Lo guardé toda la maleta y la maleta desapareció. Bueno, entonces yo estuve una semana en la que es verdad que fui la persona más libre de mi vida. Esos días fueron los más libres de mi vida porque no tenía que estar pendiente, nada más que una duchita con agua templadita y ya está. Bueno, pero claro, yo llegué a La Habana después de una semana por ahí y mis compañeros, oye, vamos a La Habana vieja. Digo, vosotros yo me voy al aeropuerto a por mi maleta que ya está y me voy a duchar, me voy a afeitar, me voy a poner ropa limpia. Entonces, cuando vuelvo a España, después de ese viaje, eran justo, creo que había elecciones europeas o algo así. Bueno, y me parece, lo digo así un poco a bote pronto, que era El Mundo el que ofrecía una serie de entrevistas a candidatos alternativos. Ahora que ahora hay tantos candidatos alternativos, pero entonces no era. Entonces, el titular era una señora, no recuerdo el partido, no recuerdo el nombre, pero el titular, la revolución me merece tanto respeto que prefiero no opinar. Y dije, leche, pues a ver, te he venido conmigo la semana. Yo sí puedo opinar. Pero no opino del régimen, opino de cómo vive el cubano. A mí no me importa nada el régimen, me importa que un señor tiene que poner en su casa un cartel que ponga, viva la revolución, porque si no, a lo mejor, si hay leche que no la hay nunca, o si hay cereales que no los hay nunca, o si hay garbanzos que no los hay nunca, los puede comprar. Y si no tiene un cartel que pone, viva la revolución, no lo puede comprar. Entonces, con eso yo no soy anticastrista, ni procastrista, ni nada. Yo soy periodista que me encuentro una realidad de los señores que viven así. El Papa Francisco, Javier, no es ajeno a la esencia comunicativa de la Iglesia, tú lo sabes, y comparte muchos planteamientos en torno a esta faceta del hombre con nuestro invitado, con Javier Fariñas. ¿Qué ha dicho sobre los medios de comunicación? Y para los medios de comunicación, el Papa Francisco, te lo hemos querido resumir en el siguiente reportaje. El Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia del papel de los medios de comunicación para luchar contra la pobreza, la marginación y la exclusión. A veces, una mala selección y tratamiento de la información por parte de los medios puede, según el Papa, condicionar hasta el punto de hacernos ignorar a nuestro prójimo real. Por eso, el reto de los medios es impulsar a la solidaridad y al compromiso serio por una vida digna para todos. La implicación del Papa con los pobres comenzó el mismo día de su designación con la elección de su nombre. Y él me abrazó, me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y esta palabra ha entrado aquí, los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en Francisco de Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. A lo largo de todo su ministerio, el Papa ha sido crítico con los medios de comunicación social, porque, ha dicho, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. También ha advertido sobre el peligro de ignorar a los más pobres y sus necesidades en las informaciones, porque los medios están dirigidos por centros de la parte norte del mundo y no siempre tienen en la debida consideración las prioridades y los problemas propios de los países del sur. El Papa no olvida los medios de comunicación y les recuerda su responsabilidad con los pobres. Hablamos del libro Periodismo de Mandarina con su autor, con Javier Fariñas, un libro que seguramente le gustaría mucho al Papa Francisco, ha pensado en mandárselo. Iba a decir, estas cosas las lleva la editoría. Bueno, yo estoy con... no, todavía he traído aquí uno antes que le haya en mi casa, o sea, quiere decir que yo estoy completamente, bueno, libre en estas cosas. Ya las cosas, pues, bueno, pues se podría mandar, tomo el apunte. ¿Qué te enseña el Papa en materia de comunicación, Javier? Bueno, pues yo creo que lo fundamental, no podemos sacar a los pobres del discurso por... no digo que haya que esconder a otros, pero a ellos, desde luego, no. No tenemos por qué esconderlos. No tenemos por qué esconderlos porque forman parte de la realidad. Cuando hablamos de... Evidentemente hay grandes historias o historias con un gran brillo. Hemos tenido, iba a decir, en el ámbito eclesial, pues hemos tenido el signo de la familia. El signo de la familia afecta a las familias de todo el mundo. Tenemos la cumbre del clima en París, eso afecta a todo el mundo. Tenemos las reuniones de seguridad de la Unión Europea, afecta a todo el mundo. Pero ponemos el foco, plaf, en los señores que se... bien, que se ponen en la foto todos juntitos, bien colocados y que nadie se mueva de ahí. Bueno, yo creo que todas las decisiones, incluso las importantes que tenemos, que hay a las que tenemos que prestar atención, desde luego, tienen unas repercusiones indudables sobre la gente de la calle. Empobrecidos y no empobrecidos. Y bueno, pues yo creo que ponerlos, no esconderlos del relato, yo creo que esa es la clave, no esconderlos del relato. En las entrevistas que incluyo al final a un periodista del mundo, Pedro Simón, otra a Martín Caparrós, pues Pedro Simón me contaba que una vez un director de un periódico, yo le pregunté, digo, oye, ¿y los empobrecidos por qué no salen en los periódicos? Y él me dijo, dice, Javier, un director me dijo una vez, los empobrecidos no compran periódicos. Y Martín Caparrós le formulé, digo, oye, me han dicho esto. Y dice, bueno, hice otra cosa más. Dice, los empobrecidos no son los que no compran los periódicos, no se compran, perdón, los empobrecidos no compran los periódicos, cosa que se hace en los bancos. O sea, los bancos compran periódicos, los empobrecidos ni compran el periódico ni pueden tener el control sobre los medios. Tú distingues en tu libro entre periodismo saludable y nutritivo, como una mandarina, y periodismo fast food. ¿Por qué vende tanto este último y por qué vende tan mal, o nos dicen que vende tan mal el otro? Bueno, es Julián del Olmo en su introducción el que hace esa analogía, ¿no?, entre un periodismo y otro. El fast food es el periodismo. Es que yo decir que las redes sociales son periodismo a mí me causa, no, rechazo, ¿no?, pero me causa cierta inquietud. Yo creo que es un instrumento muy válido, muy útil a veces para difundir cosas, historias, hechos, acontecimientos que de otra manera no tienen cabida. O sea, por ejemplo, estos días atrás asaltan un hotel en Bamako, la capital de Mali, bueno, pues a través de los corresponsales, la gente, te enteras minuto a minuto de lo que está pasando. No tienes que estar esperando una hora para el boletín, no tienes que estar esperando al periódico el día siguiente, lo que pasó en París. Puedes seguir determinada actualidad, pero nos estamos acostumbrando a esa forma de contar cosas, a esa forma de trasladar noticias. Y lo, para mí, para mí, es una opinión muy personal, lo peligroso de eso es que nos acostumbremos a que eso es la forma de entender. Para enterrarnos de lo que ocurre en el mundo, tenemos 20.000 cauces, no esos años 80, ya me he quedado Ricardo, ya te voy a citar, no esos años 80 ni años 90, ahora tenemos que encender nuestro teléfono y tenemos 20.000 cauces. Para entender por qué pasa eso, ahí ya las redes sociales no nos valen. Historias de atrás venía, encontré en redes un informe fabuloso sobre Sudán del Sur, el país más pobre del mundo situación de infancia en Sudán del Sur, con motivo del Día Internacional del Niño. Claro, me encontré interesantísimo, buenísimo, bien hecho, fabuloso, claro, pero necesitaba dos horas para leer eso. No tenemos tiempo. Por tanto, yo decir, fast food o periodismo de fast food, yo creo que probablemente está haciendo cierto daño, digamos, nos permite un conocimiento epidérmico, pero no nos permite ir al núcleo de los hechos. De hecho, hay periodistas, hay buenos periodistas y columnistas españoles, sobre la hora te estaba escuchando, que se han negado en rotundo a tener cuentas en ninguna red social, ¿no? Y se comprende, la verdad es que se comprende. Pero se pueden hacer crónicas, relatos, análisis buenos y condensados. El problema es cuando tú, las tomas de postura, yo vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Cuando las tomas de postura no son coherentes. Cuando el que toma postura vende ideas, prejuicios, ideas preconcebidas, prejuicios, o está al servicio de. Y eso se descubre rápido. El lector descubre rápido quién habla desde la coherencia, desde la rectitud de intención, y quién te está vendiendo un folleto, quién está al servicio de. Yo creo que eso también, cuando se democratiza tanto la información, en el sentido de que se descentralizan los focos que la producen, eso es fácil identificarlo. Bueno, o al menos es fácil en determinados niveles, ¿no? Cuando estás acostumbrado a la lectura es fácil discriminar eso, ¿eh? El matiz es mucho más difícil en el escenario corto que en el escenario largo. O sea, es mucho más difícil un matiz en un tuit que en un reportaje de 3.000 palabras. Es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo digo, es fácil, el peligro es cuando no, cuando no lo haces. O sea, y tenemos una campaña a unas elecciones generales. Entonces, que ahora, ¿cómo van a estar los tuits? Bueno, no, ¿cómo van a estar? ¿Cómo están los tuits, las redes sociales, todas? Informaciones sin matices. Yo creo que sin matices y sin contexto, eso yo creo que no genera una, sobre todo, una información sana. Oye, ¿y esa pluralidad, por ejemplo? Es verdad que hay más emisores, ¿no? Hablando de, hace unos años, pues, de las primaveras árabes, pues, también se valoraba la inmediatez que daba el tener desde la plaza del Cairo, ¿no? Pues, tener enseguida, pues, esos tuits o comentarios, porque yo no estoy muy ducho en esto de las redes sociales. Es una de periodistas que no tiene redes. Sí, la verdad es que estaba pensando, pero bueno, claro, cosa que nos dificulta bastante la relación a los que colaboramos con él, pero bueno. Pero es verdad que habría una vía muy interesante de que otros que no habían tenido voz hasta este momento la tuvieran. Y, sin embargo, no está pasando eso. El sur sigue siendo desconocido, sigue quedando absolutamente marginado del gran tráfico de información mundial. En España, es verdad que estáis vosotros, gracias al mundo negro, pues, hay una visión de África no simplemente negativa, como decías, cada vez que hay un golpe de Estado o hay una epidemia como la del Ébola, sino una visión positiva, normalizada, de un gran continente como es África. Pero los grandes medios no, no llega. Y tenemos cada vez más africanos viviendo entre nosotros. Es decir, que debería haber más potencial para ese mayor interés de otras culturas, de América Latina, de África, de Asia. Sin embargo, no. Yo, Ricardo, ahí comparto y discrepo. Creo que aparte de sacarlos del plano, creo que somos tan egocéntricos, de verdad, como sociedad occidental, ¿no? De pensar que como nosotros no hablamos de ellos, pues ya está. Entonces no se habla de ellos. Vamos a ir a Boko Haram. En Semana Santa de 2014, Boko Haram secuestra a unas niñas que no han aparecido todavía. Y que, bueno, no han aparecido todavía. Aparece el famoso traer de vuelta a nuestras chicas en inglés, que da la vuelta al mundo porque Michelle Obama, Shakira, todo el que quería estar, salió con su cartelito. Aquello se pasó y punto pelota. Han estado en Madrid hace poco las promotoras de la campaña. En Nigeria y en el África subsahariana, esa campaña, Green Bag of Our Girls, sigue como un cohete. Desfiles de moda, partidos de fútbol, eventos de todo tipo, esa campaña sigue, porque la gente sigue preocupada por aquello. Por ejemplo, llega el presidente de Burkina Faso, Blais Comparé, quería modificar la constitución octubre del año 2014 para optar a un tercer mandato al que no podía y aparece un movimiento social, traducido, se llama Escova Ciudadana. A través de redes sociales, movimientos sociales sacan a la gente a la calle de forma pacífica, Blais Comparé se va a la calle y se va. Ahora el país ha tenido un intento de golpe de Estado, parece que definitivamente y sanamente parado, pero la gente al déspota le dice, señor, estamos cansados de usted. En Senegal, con el Jan Amarré, hay un movimiento social con unos tuiteros allí, voraces, que tienen una potencia dentro de, tienen un discurso social, o sea, discurso social, refiero discurso con la sociedad muy interesante, gente que pide explicaciones, basta ya de tropelías en nuestros países. En República Democrática del Congo, el presidente Kabila se quiere eternizar como otros tantos. Bueno, pues la gente en Kinshasa sale y ponen muertos encima de la mesa ya. O sea, que es gente que ha perdido el miedo y sale a la calle a decirle, ya está bien, utilizan nuevas tecnologías, utilizan redes, que nosotros no nos hagamos eco de eso. Vale, pues tenemos nuestro derecho, seamos justos o injustos con esa realidad, pero eso existe, o sea, hay un mundo debajo de nuestros pies que nos obstinamos en no contar. Y yo creo que, ojalá hubiera un tráfico mayor, ojalá fuéramos mucho más receptivos a todo eso, porque es que los tenemos aquí, que los tenemos en casa, están viviendo con nosotros, son nuestros hermanos y no son pocos, que es que están aquí y están para quedarse, para hacer una sociedad sana y plural y rica y diversa y positiva. Entonces, el ideal sería que hubiera mucho más flujo, pero que existe, desde luego, desde luego que existe. Ojalá que transitemos esos caminos, Javier, porque también este mundo de las nuevas tecnologías nos permite acceder a esos medios de comunicación que antes estaban totalmente fuera de nuestro acceso y que, sin embargo, pues seguimos limitados con muchos más medios, pero seguimos limitando, como tú dices, a esa visión de Occidente. Claro, no queremos abrirla, porque hay veces que esa realidad nos interpela y nos molesta e incluso yo diría que hay veces que nos da cierta envidia. Yo cuando volví a España, sí, porque yo cuando volví a España, todo el mundo de España para ir del color y la alegría, digo, una leche. No, ni del color ni de la alegría. Y no es una farsa. Evidentemente, a la gente no le gusta vivir en muchas ocasiones como viven. Cuando dicen, no, en Cuba son felices. Bueno, vamos a ponerlo en cuestión. Lo que sí, una generosidad, una humanidad que yo no he encontrado en otras partes. Y cuanto menos tienen de lo material, más se abren y más tiempo tienen para escucharte, para hablarte, para saber de tu vida. Tú dices, no, es que yo venía a preguntarle a usted. No, no, pero primero me cuente. O sea, la gente quiere saber de la persona que tiene adelante. Cosa que aquí ya no vamos ni los buenos días en la cola del pan. Pues continúa con nosotros, Javier, porque además te va a gustar mucho la primera noticia que vamos a hacer mención, como es precisamente en la actualidad, que nos presenta como cada semana nuestra compañera Irene Pozo. Vamos a hablar de África, Javier. Fenomenal. Vale, porque como tú bien has dicho, el Papa se encuentra allí en África y precisamente pues de ese viaje nos va a hablar nuestra compañera Irene Pozo. Adelante, Irene, buenos días. Buenos días. Efectivamente, el Sánchez, el Sánchez, el Sánchez, el Sánchez, Santo Padre, se encuentra de viaje en África. Se trata de la primera visita que Francisco realiza al continente africano, lo que le convierte además en el cuarto pontífice que viaja a la zona. Aunque cada lugar atraviesa una situación socioeconómica distinta, por desgracia comparten en grado diferente situaciones de violencia y corrupción que hacen muy difícil la convivencia. Kenia ha sido víctima de violencia yihadista. En abril, la milicia al-Shabaab mató a más de 140 estudiantes en la Universidad de Garisa. Los asaltantes separaron a musulmanes de cristianos y asesinaron a estos últimos. Para la visita del Papa a Kenia se ha desplegado un ambicioso dispositivo de seguridad con 10.000 policías y 10.000 miembros del Servicio Nacional Juvenil. Uganda, el país número 26 en la clasificación de estados corruptos. Allí la corrupción política ha provocado una grave situación de pobreza y subdesarrollo en la educación o la sanidad. La última etapa del viaje del Papa Francisco y la más delicada es República Centroafricana. Con un gobierno provisional muy inestable y una guerra civil que desde hace tres años se enfrenta a los séleca con los antibalaca, la visita del Papa supone una luz de esperanza para el tercer país más pobre del mundo. Unos 12.000 soldados de la misión minúscula de la ONU y 1.500 policías se ocuparán de proteger al Papa. Será especialmente delicada su visita a la mezquita central de Koudokou en Bangui el lunes 30. Bueno, tener la suerte de contar aquí hoy en Periferias con Javier Fariñas coincidiendo con ese viaje del Papa, que bueno, te has perdido para estar con nosotros. Bueno, vamos a ser justos con la realidad. Vamos a ser justos con la realidad. Si estaba con el Papa no podemos cerrar la revista, el número de diciembre, que ya lo vamos a retrasar. De broma, cuando se hizo oficial el viaje del Papa, de broma decíamos, el Papa no ha contado con el mundo negro, porque es que nos retrasa el cierre y bueno. Pero bueno, que dice que estamos cerrando el número de forma especial, lo vamos a retrasar unos días para acercar lo más posible a la presencia de Francisco en tierras africanas. Es el cuarto pontífice que viaja al continente africano. ¿Cuáles crees tú que han sido los frutos de los últimos viajes papales antes de Francisco? Yo creo que el hecho de que el Papa vaya a tierras donde oficialmente o en apariencia hay tan poca esperanza, aunque eso sea muy matizable, el hecho de que vayan es un gran motivo de esperanza. En el año 69 se decía que era más complicado que Pablo VI fuera a África, fue Uganda, que a la luna, que era más difícil organizar que el viaje, ¿no? Se decía entonces. Ahora, claro, el contexto es totalmente diferente. Pablo VI fue el único viaje africano que hizo a Uganda en el 69. Juan Pablo II, 14 viajes, 26 menos, ya por edad y circunstancias. Bueno, yo creo que el Papa vaya a un continente con mucho que decir, un continente con una población inmensamente joven. Buena parte de los católicos, de los nuevos católicos que nacen y crecen aquí en el mundo son africanos. Era tierra de primera evangelización. Todavía hay territorios de primera evangelización hace siglo, siglo y medio. Ahora es una iglesia muy consolidada, una iglesia en permanente diálogo con musulmanes, con otras comunidades religiosas, con las religiones tradicionales. Una iglesia ejemplo en muchos sitios, ¿no? Entonces, una iglesia que quiere recibir, evidentemente, al Papa porque siempre la palabra del Papa es palabra de esperanza. Entonces, claro, decir los contextos tan distintos Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, bueno, siempre esperanza, yo creo, y Francisco desde luego. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que el Papa va a lanzar como titular en ese viaje? El de la misericordia. Yo creo que estamos a las puertas de la apertura del año de la misericordia. Y, bueno, yo creo que en estos días previos en los que el dilema era República Centroafricana, sí, República Centroafricana, no, yo no voy a decir que no voy a... no sé lo que va a pasar hoy, mañana, ni pasado, ni dentro de diez días, ¿no? Pero algún misionero español, Jesús Ruiz, que estuvo en España, es con Boniano, está en República Centroafricana, le preguntaba Jesús, ¿qué va a pasar? Y dice, mira, dice, la gente está deseando salir por los caminos para ir a ver al Papa. En República Centroafricana, pero también en Uganda, también en Kenia, yo creo que la gente tiene muchas ganas de que alguien les dé un motivo real de esperanza, un motivo real de esperanza. Sobre todo en países, Uganda, que sí que un país en el que ahora hablamos mucho de Boko Haram, pero las chicas de Aboque hace unos años fueron secuestradas en unos parámetros muy similares y las Combonianas las sacaron de las manos del ejército de Coní. Kenia, sabemos, Al-Sabab es otro grupo terrorista con un perfil, ahora lleva unos meses, unas semanas relativamente en calma, pero fueron los que asesinaron en la Universidad de Garisa a 150 chavales. Entonces, que si son contextos muy difíciles, es lo que solo la presencia... Ricardo me invitaba a esto, desde atrás, a firmar una columna en Alfa y Omega, yo decía que el viaje del Papa podía ser como una película de cine mudo. Solo la presencia vale. Solo la presencia vale. Pues continuamos con nuestro repaso a la actualidad y es una noticia que te interesa si eres joven o si vives cerca de alguno. Adelante, Irene. Las diócesis españolas se ponen en marcha de cara a la próxima celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia 2016. Cada tres años, el Papa convoca una Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza en diferentes ciudades del mundo y que tienen lugar por los cinco continentes. A estas jornadas, también cada año, acuden miles de jóvenes dispuestos a tener un encuentro con el Señor, un encuentro con jóvenes de todo el mundo y un encuentro con el Papa para celebrar y proclamar la fe. Este año 2016, la JMJ, como la conocemos coloquialmente, se celebrará en Cracovia, Polonia, allí, país natal de San Juan Pablo II, que fue el impulsor de estas jornadas, acudirán miles de jóvenes del 25 al 31 de julio. Todo el que esté interesado en asistir puede dirigirse al Departamento de Juventud de su diócesis, donde le van a informar de cómo participar en este inolvidable viaje a la JMJ Cracovia 2016. Decíamos que el Papa seguramente no va a volver igual de África, que se fue, y los jóvenes estamos seguros de que nunca regresan de una JMJ igual que se marchan. No sé qué experiencia tenéis, Ricardo, Teresa. Hombre, esta jornada mundial desde luego es especialmente emotiva, ¿no? Vuelta a las raíces, Juan Pablo II, Cracovia, también el Santuario de la Divina Misericordia. Digamos que eso enlaza la... teológicamente incluso, ¿no? La cuestión de la misericordia que ha sido clave en el magisterio del siglo XX y en este año de la misericordia convocado por Francisco, que también les ha dicho a los jóvenes, ¿no? Que busquen lo esencial del Evangelio en las bienaventuranzas, es decir, ir a lo básico, ir a lo básico. Es el mensaje, además, que les va año a año en estos años previos, estos mensajes que les va dirigiendo cada domingo de Ramos, insistiendo, pues, justamente en eso, ¿no? Teresa, ¿tú has estado en alguna JMJ? No, lo confieso. Estás a tiempo todavía, ¿eh? Por eso no me atrevía, no, ya no soy joven. No, no, confieso que no, que no he estado nunca. Bueno, vine a ti una jornada mundial, la que tuvimos aquí. Es verdad. Sí, pero yo estaba en México, trabajando, además. El Papa lo organizó para que pudieras. Ya, pero me tocó estar trabajando fuera ese verano. No, por eso estaba yo calladita, ¿no? Digo, yo es que en esto, no, o sea, lo he visto siempre, no como espectadora, sí, ¿no? Porque uno participa en la medida en que, bueno, pues ese es un acontecimiento eclesial en el que uno está en espíritu, ¿no? Y en la última, que fue en Brasil, estaba en Argentina trabajando también, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las dos últimas las vi desde lejos. Creo que son muy buenas oportunidades para el encuentro entre iguales. Yo creo que para los jóvenes y no jóvenes es muy bueno encontrarse y compartir con otras personas que intentan vivir el mismo estilo, el mismo seguimiento. Yo creo que eso es algo que los jóvenes siempre dicen cuando vuelven, ¿no? Que han encontrado a otros, que hablan otras lenguas, de otros colores, de otros contextos. Creo que es bueno también para educar en la interculturalidad. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes desafíos, Javier. Ha insistido mucho en eso, ¿no? Creo que es necesario que en la iglesia se eduque para la interculturalidad. No simplemente para que gentes que vienen de otras culturas estén ahí, no, no. Sino para que establezcamos un diálogo creativo, ¿no? Y para que además nos asumamos como partícipes de una misma historia. Creo que eso también es muy importante. Y por supuesto esta, lo que dice Ricardo, ¿no? Esta va a ser necesariamente, especialmente emotiva, ¿no? Bueno, decía Navarro Valls que lo de especialmente no habría que decirlo nunca cuando se cuenta algo, pero yo creo que esta va a ser muy, muy, muy emotiva. Porque además se van a juntar muchas cosas en esta, ¿no? Yo quiero ver a Francisco en Cracovia. Hay un dato tan básico que nos vamos a pasar por alto y es que Brasil quedaba muy lejos y era demasiado bacano ir. Y los jóvenes españoles tienen ganas de verle porque habíamos... Bueno, los jóvenes europeos. Bueno, pero nosotros en concreto habíamos albergado la... Bueno, si era el encuentro europeo, pero habíamos albergado la esperanza de que el Papa viniera para el encuentro europeo de jóvenes, que al final no pudo ser. Y Cracovia, pues no es Brasil. Oye, pues mal que bien... Está más cerquita. Pues uno se lo puede permitir, ¿no? Para ir a un hotel de cinco estrellas, en ese plan nunca se va a una jornada mundial. No procede, además. No procede. Va a haber casas, va a haber... Es que aunque se pueda no procede, Ricardo. Va a haber pabellones, va a haber colegios que van a abrir sus puertas para poder echar ahí el saco. Y es una ocasión perfecta para poder quitarles esa espina y ver al Papa en una gran jornada de estas características. Terminamos nuestro repaso a la actualidad mirando al día de hoy, el día que celebra el Día de las Personas sin Hogar y en el que Caritas está de una manera muy presente. Irene. Efectivamente. Hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Todas las entidades que trabajan con personas en esta situación proponen un compromiso de todos para que nadie carezca de hogar. Si todos juntos, desde la administración a los medios de comunicación, pasando por organizaciones sociales y ciudadanía, alcanzamos un compromiso común. Es posible que todas las personas tengan un hogar. Este es el objetivo de los mensajes y actividades programadas para este día que se celebra hoy bajo el lema ¿Por qué es posible nadie sin hogar? Con motivo de esta jornada, Caritas Española, en colaboración con otras entidades, lanza un año más en todo el país la campaña Nadie sin Hogar y advierte que debemos tener muy presente el sufrimiento que supone vivir sin un hogar. Para que Nadie sin Hogar sea posible son necesarias políticas sociales comprometidas que pongan a las personas en el centro y apuesten por la protección de garantía de acceso a derechos básicos como son la salud, la vivienda o la protección social, entre otros. Entre 25.000 y 30.000 personas sin hogar en España, según los datos presentados por el Gobierno en este mes, y un 40% de ellas viviendo en la calle. Javier, los empobrecidos muchas veces están muy cerca de nosotros. Demasiadas veces, demasiadas veces. Hace no muchas semanas Caritas, entre otras organizaciones, presentaron o propusieron un decálogo, una especie de ideas o propuestas para que los partidos políticos tuvieran en cuenta de cara a las elecciones del día 20. Bueno, ahí están. Yo creo que quizá las personas sin hogar sea ya, no digo el punto de no retorno, pero en muchas ocasiones sí es el punto de no retorno. Y además es un escenario al que no pensamos que es demasiado fácil acceder. Nos parece como que está más lejos. Sí, sí, pero un mal golpe laboral, un ERE a destiempo, una mala... Siempre suena a destiempo, Javier. Sí, pero bueno, pero junto a ese ERE, una mala noticia de salud, una mala noticia familiar, plaf, y hemos saltado al otro lado. O sea, lo tenemos muy cerca, lo que pasa es que estamos muy aferrados a nuestras seguridades y eso no nos va a tocar nunca, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante recordar eso, que hay 25, 30.000 personas, es media ciudad. Yo vivo en un pueblecito de la provincia de Toledo, es una tercera parte de la ciudad de Toledo. Es decir, señores, de hoy para mañana, venga, este tercio, dormimos hoy, donde podamos. La primera vez se ha probado en España esa estrategia nacional integral para personas sin hogar. Y Caritas dice, ¿es posible que lleguemos un día a decir que nadie está sin hogar en nuestro país? Es complicado. O sea, quiero decir, tampoco hay que ser ilusos porque, primero, la prevención es complicada. Es verdad que en los últimos años hemos tenido algo muy evidente, que es sin hogarismo debido a razones económicas. Es que confluyen, como decía Javier, otras muchas circunstancias. Confluyen circunstancias de tipo, pues, psicológico, psiquiátrico, por supuesto, que a lo mejor, pues, impulsadas, ¿no?, pues, por un despido, por una separación familiar, por alguna razón. Y no siempre es fácil el atender a estas personas. Los recursos que requiere son grandes y las administraciones en estos años, pues, han estado en cierto tipo de prioridades. Había que salvar a los bancos, que esta era la gran prioridad. Y entonces, es decir, programas que había para la prevención del sin hogarismo, profesiones enteras, ¿no?, de educadores sociales, trabajadores sociales, pues, han visto realmente esquilmadas en estos años, ¿no? Entonces, por ahí puede ser más fácil revertir. Pero otro tipo de elementos donde realmente una estrategia de intervención es realmente compleja. Es decir, estamos hablando de sacar de la calle a personas que no quieren salir de la calle. Es decir, es acercarse a ellas con paciencia, es empezar a llamarles por su nombre, es empezar a darles un acompañamiento, es empezar a darles circunstancias, intentar llevarles, ¿no?, pues, a otro tipo de alternativas. Y eso requiere paciencia, tiempo y dinero. También dinero. Pero esas circunstancias son excepcionales. Bueno, dentro del sin hogarismo, desde luego, muchas veces confluye la circunstancia de que hay algún tipo de... Quiero decir que en esos porcentajes que hoy estamos manejando de entre 25.000 y 30.000 personas, tendríamos que tener estadísticas y saber cuántos responden a ese parámetro que tú estás describiendo. Sí, también estoy hablando del sin hogarismo extremo, no de nuestra vivienda. O sea, el problema de la falta de vivienda en España, vamos, no de la falta de vivienda, porque disponibilidad de vivienda hay, sino el problema de que tantas personas se hayan visto sin hogar, sin un hogar estable, pues se debe a circunstancias que eran absolutamente remediables, que se podían haber remediado. Todo depende de cuáles son los criterios desde los que tomamos decisiones. Yo creo que aquí es muy interesante conocer el trabajo que la Iglesia, y principalmente a través de Cáritas, realiza con esas personas, porque paciencia, cuidado, atención y escucha es precisamente algo que yo creo que nos sobra dentro de la Iglesia, que sobra a Cáritas y que consigue verdaderos milagros. Es una alegría ver cómo se puede luchar contra personas que a lo mejor podemos dar por perdidas, y cómo la Iglesia se niega a eso. Y gracias también a nuestros tres invitados de hoy en Periferias, Javier Fariñas, muchísimas gracias, muchos éxitos para este periodismo de mandarina. Que fluya como tenga que fluir. ¿Algún consejo para el programa? No, oléis bastante a buena mandarina aquí ya. Esas periferias y esas mandarinas están muy cerca, están muy cerca. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Teresa Conte, Ricardo de Jomea, gracias a los dos como siempre. Gracias a ti, Ana. Volvemos a vernos aquí, muy pronto. Y a ti también te agradecemos que te hayas embarcado con nosotros una semana más en este viaje a las periferias. Volvemos a vernos de nuevo aquí en 13 el próximo domingo. Nos despedimos con el tuit del Papa sobre la dignidad de la persona. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.